Noticias de la Gobernación Por iniciativa del Gobernador, se está creando este grupo de milicias acompañado fundamentalmente del pueblo. Muchísimas de las personas que estamos hoy integrando y que va a ser juramentados pertenecemos a instituciones del gobierno regional y del gobierno nacional. Simplemente, como cualquier parte del mundo, siempre hay unos grupos en los cuales se preparan para cualquier situación que pudiera ocurrir dentro del país. No simplemente que haya una invasión, algo de una guerra, alguna contingencia de alguna situación que pudiera presentarse a nivel atmosférico, catastrófico. Entonces hay un grupo de hombres y mujeres que vamos a recibir esa preparación para algún momento determinado, alguna contingencia, estemos preparados para tal situación. En la cual, esa unión cívico-militar la estamos viendo presente en la tarde de hoy con esta juramentación. En la cual vamos a recibir una formación, una capacitación, en todo lo que tiene que ver temas de aseguramiento, temas de algunas situaciones que se pudieran presentar. Y debemos conocer, o sea, que no es nada en la cual el pueblo o sobre todo la gente de la oposición vaya a pensar o a demostrar que estamos preparándonos para alguna guerra. No, es una preparación que cualquier venezolano y venezolano debe recibir. Y es fundamental y que lo debemos conocer. Entonces, a través de este grupo de hombres y mujeres vamos a recibir esa formación. Para cualquier situación que se llegase a presentar, estamos preparados. Y que yo creo que cualquier, igual como en su momento determinado, el que va y paga el servicio, que era lo que en un momento determinado se pagaba el servicio, bueno, simplemente vamos a estar unos días, no son todos los días esas prácticas que se van a llevar, hay prácticas teóricas, hay la parte práctica, y lo vamos a recibir en sus momentos determinados. Entonces, el llamado yo creo que también es a toda la población venezolana en el cual debe y debería participar en esto por si surgiera alguna situación en nuestro país. El llamado siempre es a la paz, es a la tolerancia, es a la calma, pero igual debemos estar preparados para alguna situación. Y eso es este grupo de personas, de hombres y mujeres, en las cuales a partir de hoy, de esta juramentación, vamos a recibir una capacitación, una formación, tanto en la parte práctica, por supuesto, como todo, debe haber sobre todo la área militar que debemos conocer. Entonces, para esto es que hoy fundamentalmente se va a juramentar este grupo de hombres y mujeres acá en nuestro Estado. La importancia es, primeramente, es pensar en la soberanía, en la independencia de nuestro país, en las cuales nosotros, vuelvo y repito, como venezolanos debemos estar capacitados, formados, que en un momento, alguna circunstancia que pudiese ocurrir, el venezolano y la venezolana deben estar preparados para alguna contingencia. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Más que todo es preparado, nosotros, cada uno es la patria. Estamos pensando en nuestra patria y para nosotros formarnos, para nosotros, en algún momento determinado, poder luchar por nuestro país, por nuestro turruño, por nuestra superficie, sobre todo en este caso muy particular, de nuestro Estado, nosotros somos un Estado fronterizo, no estamos exentos de cualquier situación. Y para ello debemos estar preparados. Entonces, yo creo que fundamentalmente es pensando en la independencia y la soberanía de toda esta capacitación, esta formación que nosotros vamos a recibir, es pensando en que en algún momento determinado hay un grupo de hombres y mujeres que perfectamente podemos defender este país. Noticias de la Gobernación.